Grupo de Frente, del CIR, de la Red Femenina de Cuba, de diferentes organizaciones que nos vinimos para condenar la violencia del Estado, la violencia política y todas las formas de violencia en Cuba, los feminicidios. Cuba es uno de los países que más feminicidios tiene y la violencia se ha convertido en parte del lenguaje de la cotidianidad. Esta es una iniciativa muy importante que parte desde dentro de Cuba para responder ante eso de una manera pacífica poniendo la solidaridad y la convivencia y la armonía por encima del enfrentamiento. Y agradecemos mucho que estén aquí con eso y saludamos a quienes desde Cuba además se pronuncian pacíficamente por los derechos humanos. A día de hoy, ¿cuántas mujeres en Cuba por este año han sido asesinadas? 50. Ya van 50. El año pasado fueron 34 según tengo entendido. O sea, ¿por qué creen que ha aumentado la... Bueno, yo creo que la violencia en Cuba siempre ha estado soterrada. Sí. La violencia en Cuba siempre ha estado soterrada. Yo creo que este incremento de las cifras es porque las plataformas femininas han empujado a las mujeres en Cuba a denunciar esta situación. Y yo creo que saldrán muchas más cifras. Yo creo que dentro de que es una malísima noticia, si la miramos por el lado de la visibilidad y de que las mujeres han tenido que dar el paso, en esto hay que decir que todas las organizaciones femeninas que han trabajado en esto lo han conseguido gracias a su credibilidad y a su honra. Gracias. Gracias. Gracias.